Ya estamos en línea a través de Skype con el doctor Carlos Carrere, que es director de Bioprocrear. Doctor Carrere, soy Luis Novaresio. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Igualmente para nosotros. Le voy a pedir que nos traduzca al lego básico de los que no entendemos la utilización del cordón umbilical y esta implicancia jurídica con la resolución, por favor. Bueno, en realidad primero te explico lo del cordón umbilical. Eso soy médico, no abogado. En realidad la sangre de cordón tiene una cantidad de células madres que son muy jóvenes, muy plásticas, muy versátiles, que la convierten en un preciado elemento. Sobre todo para aquellos que por alguna enfermedad necesitan algún trasplante en el día de mañana. Esto originó que ya desde hace 20 años en el mundo y aproximadamente unos 10, 12 años en la Argentina, algunas instituciones, como la nuestra, como Bioprocrearte, que es una institución que depende de una institución de medicina reproductiva que es Procrearte, generará un banco de células madres con aquella sangre de cordón de los niños que estaban por nacer, de los niños en el momento de nacimiento. La sangre se recolecta justo después del parto de ese cordón umbilical. Esa sangre se procesa y las células madres de esa sangre se guardan y se reservan por si alguna vez ese niño necesita algún trasplante o el uso para algún tratamiento posterior. Esa sangre tiene un objetivo totalmente autólogo, o sea, son sangres guardadas para el propio niño. Por ende, es una decisión personal reservarla y una decisión particular de los padres tomar la decisión de guardarlas o no. Hace cosa de seis años, por una resolución del INCUCAI, la resolución del INCUCAI decía que toda esa sangre guardada en los seis bancos privados que hay en la Argentina podían ser usadas con fines públicos para aquellos que no tuviesen una enfermedad y no hubiese tejido sangre en el Garrahan, que es el banco público. Y a partir de allí se presentó la diputa. Esta diputa tuvo a Bioprocrearte como primer centro que inició una acción legal. Fueron muchos los pacientes que también la iniciaron. Las otras instituciones también. Bueno, y esto llegó primero a distintos ámbitos hasta que terminó en la Suprema Corte de Justicia con el fallo de ayer. Que decide, doctor Carrere, que solo pueden ser utilizados con fines privados, es decir, de aquellos que han sido reservados. No pueden ser, no quiero usar la palabra apropiados, pero no pueden ser utilizados como usted recién lo refería por la resolución del INCUCAI. Claro, o sea, hoy en Argentina existe un banco público, que es el banco de Garrahan. Y nosotros somos, o sea, precisamente por el valor que tienen estas células, somos los primeros que difundimos que aquel material que se aproveche del sangre de cordón, si no se quiere reservar como uso propio, se done al Garrahan. Lo cierto es que el Garrahan tiene muy poca sangre gorda aún, pero producto de la no información, la no divulgación de esto, de la estructura misma hospitalaria. Bien, ese fue el kit de la cuestión. Por eso es que nos parecía ilógico que lo que el ambiente público no había podido lograr, terminara en una apropiación de aquello que era privado y del cual, en definitiva, los parejas o los matrimonios lo habían reservado con el objetivo de proteger a sus hijos si alguna vez tenían alguna enfermedad. Esto, obviamente, que si se utiliza, se pierde, y si ese chico después necesitaba o tenía la necesidad de usarla, ya la había perdido. Desde ya que si alguna pareja decide la donación al banco público, esto es perfectamente posible. Lo que no se permite es la apropiación, por la fuerza, de esto que había sido reservado al momento de nacimiento. Perfecto, es eso, nada más. Por supuesto, hay 700.000 nacimientos por año en Argentina. Entonces, por eso me parece que es un triunfo de la razón lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Hay 700.000 nacimientos por año en Argentina y solamente, aproximadamente, el 1 o el 2% están reservando sangre para uso propio. Quiere decir que tenemos un exceso que, si lo queremos aprovechar, lo podemos hacer. Pero bueno, hay que tener la infraestructura y, fundamentalmente, el deseo de hacerlo y, bueno, y la estrategia organizativa para llevarlo a cabo. Doctor Carrera, aquellas personas que nos están viendo en este momento y que van a ser papás en los próximos tiempos, ¿por qué les aconsejaría a usted que conservaran el cordón umbilical y la posibilidad de estas células? Bueno, es buena la pregunta. En realidad, yo estoy convencido que con el correr de los años, las células madres se van a poder sacar de otros lados también. Es más, que no sé la edad que tenés vos, pero seguramente nosotros que no tenemos acceso a células madres propias, es posible que se puedan desarrollar células totalmente potenciales, desde el tejido graso y hasta de la piel. Pero hoy por hoy, la única célula que es realmente versátil, y que no es embrionaria, por supuesto, o sea, es una célula de fácil recolección, es la célula de cordón. ¿Para qué se utiliza? Bien, en principio nadie está exento de que podamos tener algún chico con algún tumor el día de mañana, fundamentalmente que necesite algún trasplante, fundamentalmente de médula, que es lo que se está usando. Por supuesto, las células madres de cordón, al ser propias, tienen, por supuesto, mucha mejor aceptación por el organismo, no tienen rechazo por el organismo. Esto genera una recuperación mucho más rápida y una solución a un problema que quizás no se tenga de otra manera, porque puede no haber compatibilidad con familiares o en reservas de bancos alogénicos, con otras células madres o con médula ósea. Hay muchas enfermedades, aproximadamente 70 en este momento, que se están investigando y que ya han pasado la fase de investigación, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más impulso desde el advenimiento de Obama se le está dando a esta terapia, en la cual ya han pasado muchas la fase 1 de investigación, hay unas 70 enfermedades que se están empezando a investigar con tratamiento, como células madres, como sostén de esos tratamientos. Esas enfermedades son fundamentalmente neurológicas, como Alzheimer, como enfermedades degenerativas, y algunas metabólicas, como la diabetes principalmente. Esto implica que las células madres con el tiempo ya dejarían de ser un tratamiento solamente para tumores o para trasplante, y podrían ser para enfermedades crónicas, como es, por ejemplo, la diabetes. Bueno, esto va a ser hacia futuro, y en ese futuro, aquellos que tienen reservada esas células, si tienen alguna afección que pueda ser tratada con estas células, bueno, van a tener la base como para hacerla. En definitiva, ese es el concepto, es ahorrar en tranquilidad hacia futuro, y tener un seguro por las dudas que algo nos suceda o le suceda a nuestros hijos. Doctor Carrere, gracias por atendernos, y le dejamos un saludo desde Infobae TV. Doctor Carrere, gracias. Doctor Carrere, gracias.